Sinamida cura los hongos del cuerpo y el pie de atleta y es de venta libre en farmacias como todo medicamento de confianza. Y ahora... Andrea querida, ¿cómo le va? Vamos a poner un poquito de color a este día gris. Pasamos a buscar ahora a Micaela, ella es de Villa Puigredón y para Micaela por supuesto, hoy puede ser. Hola Micaela, ¿cómo te va? A una vlogger importante Micaela, una vlogger de pieza a cabeza, ¿cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Escuchando vos hija. ¿Qué estabas escuchando? Shakira. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tempo lo dejó. ¿Sabés qué te pasábamos a buscar a vos? No. ¿No? No. Bueno, te pasamos a buscar, mirá que bueno estará este vehículo de hoy puede ser. Mira, ahí está José, nuestro chofer, que es simpático el galán. Mirá, 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 ahí te recibe José. Ahí está. Me encanta. Me encanta la originalidad de sus zapatillas. Yo pensé que las mías eran originales, pero no, Micaela me ganó. Chau. Micaela es hija de Madre Solpera. Su papá, aunque le dio su apellido, en cuanto se enteró que Micaela llegaría al mundo, tuvo que decirle la verdad a su mamá. Era casado. La mamá de Mica siguió adelante, igual que durante la internación de su hija, que se bancaron todo, solas. Pero hoy no están solas, porque alguien muy especial pensó en ella. ¿Quién? La señora, que la recibimos con este fuerte aplauso, la señora Pata, Patricia Echegoyen. ¡Bienvenida a Pata Echegoyen! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué digno! ¡Bienvenida! Gracias, gracias. ¿Cómo le va, señora? Gracias. Bien, muy bien, vos. Todo bien. Acaba un poquito. Sí, estamos iguales, mirá, las dos. Yo también estoy bien con refritos. Vos, porque estabas trabajando mucho y estás en el final de Por Amor a Vos, que está ahí en los últimos campitos. Las cosas sufren mucho, ¿sabes? ¡Ah!